Good morning America and Mexico and every other country Just kidding Espérate, ponle pausa a la música So, hoy vamos a grabar este video Porque estaba aburrida, no sabía que grabar Y dije, ¿sabes qué? Vamos a grabar el video Lo que sea, pero vamos a grabar algo Ok, porque tenemos que subir videos así rápido ya Tengo que estar, ¿cómo se dice? Consistent Ok, tengo que grabar mucho y como... Déjame montar así porque la luz Ok Me pusieron a limpiar el pantry And... I just wanted to film it Me, cleaning the pantry So, let's go clean the pantry It's gonna be fun, va a ser divertido, tranquilos Mira Y acá está la mamá En chinga con las vasijas Ajá Ajá, iré Todo el mugrero que ya hemos sacado... No mugrero, vea Pero... Esto... Todo esto estaba en el pantry Todo esto... Oh my God Teníamos un mugrero Como nadie... Está bien arrinconadito aquí, nadie ve Nomás recholamos y recholamos Pero la mamá Sí Es... Que más de antes Es súper débil Aquí como teníamos chingos de confleis y chingos de cosas Vasijas... Whatever the fuck Y... Esto ya... ya sabes que hay un paraguay que te hace un paraguay aquí porque te hace un paraguay aquí oh my god so yeah that's how it looks and then we'll see the after when we are all done oh ya me muje los socks don't you just hate when you get your socks wet like I hate it me cae moja los pinche socks okay so we'll just see the after ahorita so yeah and then we'll see you in the next one yeah 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 Mi mamá y su naturaleza 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 Y su naturaleza Y su naturaleza Mi mamá y su naturaleza Mi mamá y su naturaleza Mi mamá y su naturaleza